Bueno, prometo ser breve. Yo quiero empezar reiterando el compromiso de los socialistas con la sociedad vasca, con su pluralidad y con su progreso, porque reconocer la pluralidad de la sociedad vasca es la base para el progreso del conjunto de Euskadi y tiene que ser la base también para lograr los acuerdos. Porque el acuerdo, por ejemplo, que sustenta este Gobierno tiene dos patas fundamentales. Una, que se dedique a hacer políticas que solucionen los problemas de la gente. Y otra, que no tome ningún acuerdo que enfrente a los vascos o que ponga en riesgo esa pluralidad. Y también quiero reiterar el compromiso socialista con los acuerdos firmados, desde la mutua lealtad. Y el compromiso para ampliar esos acuerdos sin poner en riesgo lo conquistado hasta ahora con el Estatuto de Guernica. Porque los socialistas estamos muy cómodos en los acuerdos, sobre todo cuando son útiles a la gente. Y por eso no vimos con preocupación el inicio de esta legislatura, porque ya sabíamos que estábamos en minoría y pusimos en valor la necesidad de acordar entre todos los grupos. Por eso les he hablado hoy también a la mañana, a la tarde, de las cosas que nos unen a todos. Pero la verdad es que, aun sabiendo que estábamos en minoría y aun habiendo escuchado los discursos de trazo grueso que hemos escuchado muchas veces en este Parlamento, los grupos de la oposición, lo cierto es que esta mitad de legislatura se ha saldado con amplios acuerdos. Y eso debe de seguir siendo el acicate de todos nosotros y nosotras en esta Cámara. Seguir acordando para mejorar la vida de la gente. Y, desde luego, señor Alonso, acuerdos sin vetos cruzados, porque nosotros no cerramos la puerta ni al Partido Popular, ni a Bildu, ni al Carrequín Podemos, a ningún grupo de la Cámara. Estamos abiertos a todos. Y ustedes tampoco se cierran los acuerdos con el resto de grupos, porque en lo que llevamos de mitad de legislatura han acordado como una treintena de veces más o menos con el resto de grupos, con Bildu y con Podemos, acuerdos simplemente por zurrar al Gobierno, pero nosotros no les acusamos por ello ni de que se hayan podemizado o se hayan batasunizado. Luego, es una suma de bloqueo que ustedes eligen los grupos de la oposición en ocasiones. Bueno, nosotros los socialistas preferimos las sumas que construyen país. Y luego también se ha puesto de manifiesto que ustedes tienen cuentas pendientes con el PNV que van a tener consecuencias, parece ser. Pero yo le voy a dar un dato y le voy a recordar una fecha. El pasado 23 de mayo. El pasado 23 de mayo a la mañana, en este Parlamento, el PNV y Bildu acordaban unas bases soberanistas para reformar nuestro autogobierno. Ese mismo 23 de mayo a la tarde, ustedes unían sus votos a los del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso para sacar adelante los presupuestos. Y así conseguir mantener al señor Rajoy en el Gobierno de España un rato más. Bueno, entonces no les parecían las bases soberanistas impedimento como para no seguir acordando con el Gobierno vasco presupuestos, reformas de leyes o planes del Gobierno. Por lo tanto, la mano tendida para acordar al Grupo Popular y al conjunto de grupos de la Cámara. Bueno, es evidente que tenemos el PNV y nosotros dos proyectos de futuro muy diferentes. No se parecen en absoluto. Ustedes parten primero de una nación en la que solo caben los nacionales, luego estamos las minorías que encima ya no somos tan vascos. Y luego ustedes, a partir de ese concepto de nación, construyen las instituciones, se otorgan derechos y competencias. Bueno, nosotros partimos de los derechos y las libertades que asisten a todos los ciudadanos y ciudadanas. A todos por igual, que suman. Y a partir de ahí, ordenamos nuestras competencias y nuestros poderes. Y nos invitan al acuerdo. Aquí hemos escuchado muchas invitaciones al acuerdo. Pero siempre que éste se produzca en los términos que ustedes quieren, es decir, con un final conocido. Si ese final no se produce, no hay acuerdo posible. Así que aquí o comulgamos con el dogma de fe nacionalista o no hay posibilidades de acuerdo. Y luego usted ha mencionado una ley sobre derechos históricos de Aragón. Bueno, yo a mí me gustaría saber si al PNV le parece bien o mal esa ley. Parece molestarles que en otros sitios quieran definir sus singularidades históricas, igual que nosotros podemos definir las nuestras. Y esta ley fundamentalmente regula dos cuestiones fundamentales. Una, la posibilidad de tener una hacienda propia, como ya tuvieron y como tenemos nosotros. Y otra, la reivindicación de su patrimonio cultural e histórico. Y contiene un elemento sustancial, que es su compromiso con el proyecto común de España y su desarrollo dentro del marco constitucional. Lo digo por si le vale. Bueno, ya que estamos, me gustaría que usted pudiera aprovechar su turno para aclararme algunas cuestiones. Solo le voy a plantear dos. Cuando hablan de que prima la voluntad mayoritaria sobre la ley, eso que ustedes llaman la legitimidad democrática, ¿qué quieren decir exactamente? ¿Que solo van a cumplir aquellas leyes que les gustan, como están pasando en Cataluña, como hacen sus compañeros de Cataluña? ¿Porque tienen la mayoría? Porque los socialistas no vamos a aceptar eso. Porque eso acaba con la pluralidad y con la convivencia de este país. Y luego, otra cuestión, que es muy relevante. Cuando hablan de reconocer por ley la nacionalidad, ¿qué objetivos persiguen al hacer esta ley? Porque entiendo que harán una ley para dotar de derechos diferentes a los nacionales vascos de los ciudadanos vascos. Bueno, yo quiero que usted me lo aclare, porque si no, no tiene ningún sentido hacer una ley ni hacer ni siquiera esa distinción, si vamos a tener los mismos derechos. Luego, en el fondo, ustedes están creando una distinción con distintos derechos y dos tipos de ciudadanos. Y luego, recordarle una cuestión que cae por su peso, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi no veta nada, porque en el pacto del 79, que hicimos ustedes y nosotros, su forma de cambiarlo está establecida en ese estatuto. Y esa forma de… no es un veto, está en el Estatuto de Guernica. Y nosotros respetamos lo que pactamos. Los socialistas vamos a defender siempre, ampliar consensos, defender la pluralidad y la igualdad. Y no nos vamos a convertir en nacionalistas, ni nosotros les queremos pedir a ustedes que dejen de ser nacionalistas. Pero tenemos que ser conscientes que el nuevo estatuto tiene que dar cobijo a todos, a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Tiene que servir, por lo menos, para las próximas generaciones, como nos ha servido el Estatuto de Guernica. Ese es el reto que tenemos, que entremos todos en el marco, porque es nuestro marco de convivencia. Y que seamos libres de seguir pensando como queramos. Y a Bildu, la verdad es que no tengo ninguna duda de su posición en el autogobierno, porque es tan clara que hasta incluso les han elogiado desde el Partido Nacionalista Vasco. Pero sí le quiero decir una cosa, señora Iriarte. Los socialistas preferimos que la izquierda berchale utilice sus escaños a que se ausente de ellos. Y le diré más. Preferiríamos que utilizar a los escaños en beneficio de todos los ciudadanos y no solo de los nacionales. Y le digo que podemos acordar cosas, porque lo hicimos en el pasado. En la legislatura pasada conseguimos un derecho nuevo para los ciudadanos vascos, el derecho a la vivienda. Y lo hicimos ustedes y nosotros. Y creo que en esta legislatura tenemos retos, como por ejemplo la reforma de la renta de garantía de ingresos, o acordar unos presupuestos que aprovechen los mayores recursos que hemos tenido en fiscalidad para dotar de más inversiones y nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Porque tenemos una fiscalidad ahora más progresiva y más efectiva. Y se equivocaron quienes en esta Cámara hablaban solo de subir o bajar tipos nominales. Porque nosotros pusimos el acento en lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo conseguimos más recursos haciendo que paguen más quienes más ingresan? Y eso, la prueba de que eso ha funcionado, son los recursos que ahora estamos consiguiendo a través de nuestras haciendas forales con esta fiscalidad. Y la prueba es también que el impuesto que más ha subido su recaudación es el impuesto de sociedades. Así que ahora vamos a ver si todos los que nos sentamos en esta Cámara somos capaces de acordar cómo utilizamos esos recursos de más que hemos conseguido gracias a la reforma fiscal en beneficio de todos los ciudadanos a través de una herramienta que se llama Los Presupuestos. Y la verdad es que, señor Martínez, tenía ganas de que llegara a este debate para ver cómo se aplican ustedes el cuento de lo que piden a los demás. Porque esperaba que se repartiera el tiempo con alguna compañera suya de bancada, por ejemplo, por criterios de paridad. Pero ya he visto que no. Porque ustedes van dando clases a los demás partidos y a los demás grupos parlamentarios. Y yo es simplemente por aportarle el dato, ¿no? Porque la humildad también está muy bien. Y que conste que no dudo de su compromiso feminista en absoluto. Pero entra dentro de las contradicciones en las que a veces su grupo cae, ¿no? Usted no deja de repetir y su grupo que ustedes son la izquierda vasca. Igual también les hace falta repetir continuamente lo de que son la izquierda porque precisamente acudieron a las últimas elecciones diciendo que eso de la izquierda y la derecha ya no existía. Y por lo tanto ustedes necesitan repetírselo a sí mismos para convencerse de que son izquierda. Pero sí le voy a decir una cosa. La seña de identidad de la izquierda fundamental es la de que trabaja cada día por mejorar la vida de la gente. Y yo quisiera que usted me respondiera a una pregunta. En los dos años que ustedes llevan en esta Cámara, ¿qué han hecho por mejorar la vida de una sola persona en Euskadi? Porque también tienen ustedes contradicciones con el tema de lo nacional y no nacional. Porque fueron a campaña defendiendo el derecho a decidir. Los nacionalistas les tomaron la palabra y la mano y luego han estado yendo y viniendo en ese lío constante. Pero han pedido a los expertos que salvaguarden la ortodoxia de las bases nacionalistas. Porque ese texto que ustedes han teñido no se conoce por su carácter social precisamente, sino justo por todo lo contrario. Es un papel mojado porque no tiene ninguna viabilidad. Y nosotros vamos a seguir trabajando por una reforma que consolide derechos y que sea viable. Porque los socialistas hemos sido la garantía para la ciudadanía vasca en estos 132 años para avanzar en derechos y libertades. Y ustedes en dos años lo único que han hecho ha sido hacer de coartada de los nacionalistas para teñir de transversalidad un texto que es absolutamente soberanista. Así que yo creo que tenemos un curso por delante en el que tenemos todos la capacidad y la oportunidad de mejorar la vida de la gente. Yo ofrezco la mano tendida de mi grupo para debatir y acordar en beneficio de todos los ciudadanos. El primer reto que vamos a tener que abordar es el de los presupuestos y también el de pactar una forma de seguir viviendo juntos y respetándonos nuestras diferencias. Es que ricasco.